Muy buenas tardes, la ha llevado a base bien el señor Jorge Javier Vázquez, porque claro, como es un bocazas y es un atrevido, pues claro, se pone a opinar de todo. Y cuando tienes mucha mierda en tu casa, pues hombre, a veces coger y meterte con Ayuso, meterte con Fijó, o con Iván Espinosa de los Monteros, y los supuestos impagos que tiene, que eso está todavía, como digo, está en investigación, pues el señor Jorge Javier Vázquez, insisto, se pone a hablar de eso, y dice que a ver cuándo paga Iván Espinosa de los Monteros lo que debe. Claro, pues Iván Espinosa de los Monteros le ha contestado. Y claro, le ha dicho lo que tiene que decir, que hombre, a ver si por ejemplo empezamos a hablar de las violaciones que se producen en los programas de Telecinco, si por ejemplo hablamos de lo de la red de espionaje a los colaboradores de Salamé, o por ejemplo, sin ir más lejos, dejamos de insultar a la gente que, como decía Jorge Javier Vázquez, como su programa era simplemente para rojos y maricones, pues a ver si dejamos de insultar a las demás personas, porque el programa, por mucho que Javier Vázquez quiera enfocar su programa, rojos y maricones, su programa lo ve gente de todas las tendencias y de todo pelaje. Así que nada, Jorge Javier Vázquez, que te ha sido calentito, ¿eh? Te ha sido calentito, y no precisamente como a ti te gusta, Jorge Javier Vázquez. ¡Gracias!